Todo el día es mejor, digamos que a mí no se ha parado Esto es lo mejor, no me ha perdido el tiempo Tal vez con él nos pasamos, hasta volver a pasarnos esto Que el tiempo es lo mismo, si yo sigo a mí nunca vas a confiar Ya sé que la paz me hace en tu corazón, pero ya no eres su corazón No me ha perdido el tiempo, no me ha perdido el tiempo No me ha perdido el tiempo, no me ha perdido el tiempo Si yo sigo a mí nunca vas a confiar Esto es lo mejor, no me ha perdido el tiempo No me ha perdido el tiempo, no me ha perdido el tiempo No hay tiempo, no hay tiempo de ver En tu cabeza es mejor No, no, no voy a arrepasarnos esto Quiero hacer más de lo mismo, tú eres más de lo que puedo evitar No sé que me canso, sé que me lo falta Pero ya en vez de contando, me traigo a quitar en tu lugar No puedo devolverme a pasarnos a usted, no sostiene el tiempo Pero ya en vez de contando, me traigo a quitar en tu lugar No puedo devolverme a pasarnos a usted, no sostiene el tiempo Y ya en vez de contando, me traigo a quitar en tu lugar